Música Eh, quiero probar esto, eh Grandísimo Game, Diego Baboso ¿Cómo? Es que, ¿por qué esta mujer se imprimaba baboso o menso? ¿Cómo que baboso? Yo no sé tú, pero yo no babeo, eh No sé con qué hombres habrás estado tú Pero yo no soy baboso A ver, esto que se supone que es Esto lo hemos pagado antes, ¿no? Como que tienes que adivinar de qué juego sale Esto me suena a un huevo Esto lo he visto yo, eh Tienes que adivinar el juego que es, ¿no? Y si fallas, creo que te dan como otra imagen ¿Cómo era esto, eh? María Elena Barrios Guapísima, hoy cumples 57 años Pues espero que estés otros 57 años Para decirte guapa cada año Que pasa durante los siguientes 57 años Guapa, reina Muchas gracias Eh... Pac-Man Como sea, el Pac-Man me parto los hue... No Esto lo he jugado yo Si es que esto lo he jugado Esto te juro que yo lo he jugado en mi vida Esto me está recordando a algo, tío Me está recordando a algo tipo... Joder, es que esto... Sé lo que es, pero no sé lo que es No es Terraria ni de coña, ¿verdad? No es... Ey, ey No es Terraria, pero cuidado No es Terraria, pero cuidado ¿Cómo se llama este? Goblins and... Dwarfs... Ah, shit Del que se copió originalmente... Bueno, copió, se inspiró Dwarf Fortress, ¿puede ser? ¡Oh! Os lo dije Os lo dije Os Lo Dije Este era un Minecraft Ha adelantado su época Que no lo petó mucho Eh... A ver, ¿otros? ¿Esto qué coño es? Esto, un Played Hostia, esto lo he jugado yo 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 Esto... Espérate Esto es geometría, ¿ves? ¡Oh! Pero, Dios Por favor Gente con Cuatro píxeles Cuatro Píxeles Cuatro píxeles Buah En el 6 te ponen un vídeo Es facilísimo, cabrón Si te ponen un vídeo Es facilísimo Vale Eh... ¿Cómo veo? No puedo hacer como... No puedo Como jugar a todos en orden Y puedo venirme aquí Ir Next, next, next ¿Micro otra vez? Pero si no lo he tocado, gente No lo he tocado ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Ah, hola Hola ¿Hola? Ha sido Wilson, tía Ahora bien, ¿no? Mañana os poniendo Que lo cambio Esto ha estado Huevo ya Esto ha estado huevos, tío Todo por querer comprarme Un cable azul Barato Porque no había Un Cable azul De los buenos Pues ahora estoy Pagando el precio Escucha rarito Tú sí que te escuchas rarito Hola, Rubius Podrías mandarme un saludo Por cierto ¿Alguna vez has pensado En jugar al Blackburn? Cuando Salao empecé Paso a jugar ese juego Así Haciendo FPS Esto Yo creo que puede ser ¿Cómo se llama el juego? Este Creo que es como un Dark Souls Pero en 2D Creado por españoles ¿Cómo se llama ese juego? Tío, un nombre Blasphemous No Chupete 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 Metal Slug 2 What the fuck Esto es el Resident Evil No, esto de coño es Esto puede ser el Resident Evil ¿Es el Resident Evil 4? Ni de coña Ni de coña Ni de coña No What Esto es el Fable Esto es el Fable Es el Fable Es el Fable 3 Es el Fable 3 Es el Fable 3 Por el chupete Por esto Por el perro El menú este Del año Dos mil Ocho Y Es Fable 3 Me juego Me juego un brazo Gente Me juego un brazo Gente Me juego un brazo Gente Me juego Goti Goti Tío ¿Por qué coño No se puede Pasar el scene Directamente Macho Me toca los huevos Eso Me toca bastante los huevos Eh Sonic ¿Cuál? No lo sé Rush What the fuck No No es Sonic Es demasiado Sí Sonic Mega Man A lo mejor También Claro Pero es que ¿Cuál De los 800 Sonic Que hay Tío Advance Advance Sí Macho Sí Macho Esto Advance War Ni de coña Advance War Pues ¿Eh? ¿Alguien me recomienda algún país o alguna parte de Latinoamérica para visitar en mis vacaciones? ¿Alguien me recomienda algún país o alguna parte de Latinoamérica para visitar en mis vacaciones? Pues yo ahí no te puedo comentar nada Eso el chat No vengas a la ATAM Ahí lo tienes Este tipo de cuerpo me recuerda al Mega Man, tío Pero esto no me suena de que sea un boss Porque es un boss, no es Mega Man Claro tío Claro tío Feliz cumpleaños Jorge Gabriel Bonifacio Hilario Damaso Antonio Fulgencio Rufio Luis Onofre Arnoldo Manuel Gustavo Martín Juan Zenobio Leopoldo Esteban Virginio Santiago Carlos Macabeo Hugo Porfirio Miguel Víctor Luis Omar Alberto Espero que lo pasen muy bien, tío Que te regalen cosas chulas Yo diría Mega Man Solo tengo dos, tres más, ¿eh? Pero es que claro que Mega Man es Yo diría Mega Man 2 No, tío Es que esto tiene que ser Este chaval ¿Esto es un chico con el pelo del libro troll? No es, esto no es Esto es Mega Man, ¿eh? Ni siquiera es Metroid Pero es que voy a, ya no sé qué coño Super Metroid, ya estaba por culo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ice Climbers No No tiene ese diseño Rick Dangerous 2 No había escuchado hablar de este juego en mi vida En mi vida Ah, con, con Hostia, qué bueno Chat Con Con las flechas del teclado puedes ir para adelante y para atrás Oh, God God, God Vale, esto parece juego de terror, ¿eh? Esto No, cállate, cállate, cállate Estas bolsas de basura me recuerdan muchísimo a algo, gente Estas bolsas de basura me recuerdan muchísimo a algo Pero la distorsión esta me está rayando, ¿eh? A ver, Detroit Become No Pero es algo así, es algo así, es algo así, parece algo reciente Parece algo reciente Ranguía Ranguía motor Lleva un arma Ah, ¿es PUBG esto? Espérate, ¿puede ser PUBG? Uy, perdón Esto puede ser PUBG En PUBG había mapas de noche Ese casco me recuerda un montón al coño Liars Un No Joder ¿Qué pasa, tío? ¡Cojón! Eh... Y si pongo PUBG ya está ¡No! ¡Kill! ¡Kill! Esto me suena de algo What the fuck Un momento Esto puede ser Ni de coña Ni de coña va a ser La palabra kill no está en ese juego Porque es más family friendly Pero ¿Cómo coño se llama el shooter? Esto que lo juego en directo una vez Que acaba de salir Que estaba en beta Y ahora está free to play Y no sé qué Y no sé cuándo No, no está free to play De hecho, está Eh... No, el de finals A ver si es el de finals A ver si me refiero A ver si es ese No creo No creo Pero es que ya estoy Nada, ves Género Shooter aventuras Callate Callate la voz No, Bioshock no es Esto me ha recordado un poco a Bioshock Pero no Porque este casco Tú no lo has visto en Bioshock En la vida, Julio Ah... Shooter de aventuras Rubio Rubio Tengo una reporte Le puedes poner el nombre de guapo ¿Qué? 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 Lo de Rangia Ah... Salió un juego como Basado en Japón Que se llamaba Tokyo No sé qué, ¿no? Ghost Tokyo Ghost Tokyo Me la pena Es que no tengo ni idea, gente Ey, 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 ey Parece reciente, eh Está metro No, metro no es Ah, coño Este es el Pocho, eh Era un juego pocho, sí Bueno, a mí me pareció pocho, la verdad Era... No sé si era Ubisoft o algo así Pero como que los personajes eran Como de cartoon o algo así Me suena, eh 2021 Sí, sí, sí Es el que digo yo Es el que te digo yo Deathloop, sí Ese Ese Va a ser ese De... Es ese No me gustó nada, tío Ese, ese Se veía Ya con esto se veía, sí Eran los creadores del... Dishonored de este, ¿no? Es bueno Pero era... Los personajes más... Malos que he visto en mi vida La historia más... Pocha O sea Nah, 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 nah Horrible Horrible Bethesda Bueno Eh... Dale a X para usar... Medkit Esto sí que puede ser PUBG No Uh, parece como un... Metacritic Oh, se veía un 76%, eh Puede ser un Call of Duty De los antiguos Un For Honor For Honor A lo mejor, eh No, For Honor ¿Cómo se llama? Ah Medal of Honor Se llamaba Medal of Honor Los que hacían como competencia Al Battlefield Y al Call of Duty Antes de que muriera Este mismo No Plataformas PC Play 2 Y Xbox Tengo una serpiente Le puedes poner Un nombre guapo Llámale Paco Bell Me gusta eso Me apetece mucho Taco Bell, tío Es lo único que no hay en Andorra Taco Bell Falta El resto hay de todo, macho Pero Taco Bell no hay Yo quiero mi Taco Bell Es el Black El primer juego este Que metía lo de las físicas Súper revolucionarias Que se rompían Cosas Que nunca antes había visto Puede ser, eh A lo mejor ese es el que yo digo Pero no Buah, a ver ¿Cómo coño busco yo Black? Tal cual ¿Y si hago así? ¿Enter? ¿Con Black? No What the fuck? ¿Stalker a lo mejor? Eh, no ¿Cómo se llama? Eh, Call of Coño Eh Eh Metro 2033 Tampoco, tío Brother Hermano de otra madre El de Mobile no va a ser Porque ponía presión a X Para curarte O sea ¿Qué es esto? Rebellion Developments Esto no será el comandos En 3D que hicieron Sniper Elite Hostia, pues sí Pues sí, pues sí Alguien lo había dicho en el chat Yep, 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 yep GG's Esta es vuestra, chicos Eh Vale Toy Story Toy Story 2 El videojuego Buah Buah Esto es algo de Play 1, eh De Play 1 De Nintendo 64 Esto puede ser Calaboc No, iba a decir Cel No, pero no Este portal me ha recordado Como a Zelda Este pelo me suena, tío Esto Esto es pelo, ¿no? Y parece como de anime Estoy pensando Que puede ser Kingdom Hearts Pero no es de la Play 2 Porque se ve bastante pocho A lo mejor es un Kingdom Hearts De la De la Salieron en la Game Boy Advance O en la No, en la Nintendo Switch O sea En la DS También salieron Kingdom Hearts DS Mira Alguno de estos era como así De No era No era principal Oh, fuck Eh, ha salido el amarillo, eh Me estoy acercando O es el Play 2, mis cojones Espérate Ni de coña es el Kingdom Hearts De la Play 2 Ni de coña Ni de coña Ni de coña Ni de co... Sí Sí Hostia, pues lo veía Joder Para que veáis Como es la memoria, eh Lo veía súper cutre Parecía de Play 1, cabrón Esto que coño O sea, vamos a ver Si esto es Play 2 ¿Cómo coño era Play 1? Ah Las gafas de la nostalgia Me fallan, eh Buah, este era muy obvio No, y este, cabrón Mundo Halloween Qué guapo El 1 se veía tan bien No, pero esto es el remaster, ¿no, gente? Ni de coña el 1 se ve tan bien Ni de coña Ni de coña No, el micro es... Lo tengo que cambiar ya Es el 1 tal cual Ni de... Bueno, a ver, Play 2 Pero es que mira que animaciones Mira que todo Qué bonito, ¿no? Enfín Vale, esto puede ser... Mi pinga enorme Voy a poner Duar Fortress otra vez A ver si cuela No, no lo creo Pero bueno Nada, nada What the fuck Qué es esto Silly Tour A Game Project Zomboid 1990 Sé que no es el Project Zomboid Pero le voy a darme la pela Cojones Ey, no Esto puede ser... Cállate, cállate, cállate Esto es lo que es, lo que es Esto puede ser el runescape Ojo, ojo Old school runescape ¿Ah? 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 What the fuck, bitch El tibia Acabé que ahí me habla de este juego Tibia, vale Esto es vuestra, chat Esto es vuestra Tibia Tibia Menuda mierda Lo siento, lo siento A quien le guste, pero Tibia Tibia, cabrón Uy Veo cosas, veo cosas Esto me suena muchísimo Esto me suena muchísimo Esto me suena muchísimo, gente Uff Si esto es creado por el jugador Tiene que ser Play 2 Plus Es de la era de Play 2 Pero creo que no llega a la era de Play 3, eh O bueno, depende del juego Fruit Ninja Estáis Delirando, gente No es Fruit Ninja Ni de coña No es Fruit Ninja Si es Fruit Ninja Os como la polla Buah, aquí pone las letras de Sevilla, eh Que era Fruit Ninja Chat, ¿qué preferís? Que os coma La barracuda O un millón de dólares Solo tenéis 5 segundos Para contestar La barracuda Vale Callaos la boca Esto es Minecraft Cabrón Esto es Minecraft algo Minecraft Legends O alguna movida de esas Voy a poner Minecraft primero No, no, no Cállate, cállate, cállate Cállate, cállate 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 Parecía típica cinemática de Karmaland, eh Parecía típica cinemática de Karmaland Pero no Esto El portal ese La verdad es que no me suena Beetlejuice o algo así El videojuego Me recuerda mucho a A A Beetlejuice esto No sé por qué Weak Weak Puede ser un persona, eh Un persona de estos de PS Vita O algo así Persona De 3 Shin Megami Tensei Persona 3 Oh, es un persona Es un persona Es el persona golden Yep 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 Esto me quiere sonar, eh Me quiere sonar Sé que no es Terraria Pero voy a volver Terraria Sé que no es Terraria, eh No es Terraria Pero quiero ver otra foto Me la pela Parece como un juego de hockey De la Nintendo De la Super Nintendo Algo así, eh Parece Hockey Bandariel Un abrazo Airhockey Eh Espen National Hockey Night What the fuck Es esto F0 Ni de coña es F0 Esto Pam 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 No Eh ¿Cómo que eres F0, cabrón? Esta nave parece muy de F0 Pero F0 no suele tener Vainas de estas Pues no lo sé Estoy perdidito Estoy perdidito A ver Pinga ¿Hay algún juego que se me pinga? Momonga Pi Eh Mi idea, tío Idea Idea noji No tengo ni idea Cabrón Signosis Ac Bueno, esto es una copia del Cabrón, cabrón Vamos a ver F0 Es una copia barata Del F0, cabrón Copia barata Ah, el Wipeout Hostia, que juego Hola, pero yo no sabía Escúchame ¿Dónde salió? ¿Dónde salió un Wipeout? Yo jugué a un Wipeout No sé si era la PSP O algo así Pero no se veía así Se veía mil veces mejor Se veía mil veces mejor, gente En Play 2 No me acuerdo Creo que no, eh Creo que lo jugué como una PSP PSP Algo, algo, algo Un Wipeout de la Play 1 Puede ser Claro, sería este, ¿no? Hostia, o sea Que era la competencia De De PlayStation, eh De De F0 Duro Esto me quiere sonar Eh Parece el Cult of the Lamb Pero el Cult of the Lamb No es 2D Esto puede ser Ni de coña No Yoshi's Island no es En Yoshi's Island No hay ovnis Pero es que me recuerda Hay cositas que me recuerdan A Como algo de Nintendo ¿Sabes? Vienen como recuerdos de Nintendo Eh Esto parece como una Pirámide azteca Voy a poner Eh Mexi Aztec Espiri González Azteca Como se me parto la polla, eh Uy Uy, uy, uy Un momento Esto puede ser El Mother Ha What What No, es que no es Scott Pilgrim ni de coño, ¿verdad? ¡Lol! ¡Lol! Duro Duro Duro, duro Durito ¿Black Flag? Puede ser Black Flag, ¿eh? ¿Se viene? ¡Uy! ¿What? ¿Dead Island? ¿Voy a ser Dead Island? No, no se veía así Me acuerdo, tengo como otra visión de... Pero cuidado, es que no sé Un Far Cry Este entre Dead Island y Far Cry Puedo probar los dos, ¿verdad? Si pongo Far Cry, en teoría, aunque no sea ese Debería ponerme amarillo de que estoy cerca, ¿sabes? Es un Far Cry, vale, definitivamente Y este es el... 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 Cuatro No, coño, este es el seis, cabrón Este es el último que salió Facilito Si ha sido en la cara de este Y ya ha imaginado Say my name Vale, buena esa, buena esa Eh... Sahama... Sahama, 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 sahama Sahama Eh... 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 Sé que no va a ser, pero... Just in case Nah, el Battle Company no sería tan mal Pero vamos a ver si es por lo menos un Battlefield, ¿vale? Y nos lo quitamos de encima Esto puede ser el... Uy, 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 FD Nooo Nooo AAAAAAAA EHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH EHHHHHHHHHH Mass Effect Cabrón Pero cual, este tiene pinta de ser tres El dos o el tres, eh El dos o el tres Fuck Shit, no es Andromeda ni de coño No se veía tan mal Andromeda What? ¿Será el 1? ¿Será el 1? Pero 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 si Está mal hecho Está mal hecho Está mal hecho Este suelo lo he visto 50 veces No es el San Andreas Espera un momento Esto no será Como la clave 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 parecía algo parecía algo cuando no estás seguro metal slug avance no déjame probar una cosa no creo que no creo que no he tocado esto con un paro en mi vida, Julio coño no es el dwarf fortress este es de blizzard este es de blizzard y se llama algo de enanos enanos y goblins o algo así no, dwarves y goblins goblins y algo goblins y ¿gosta goblins? es duarfe, es duarfe es duarfe, es duarfe es duarfe, es duarfe what? ¿sega? 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 golden axe lol ni idea ni idea lo habéis nailado chat esta es vuestra esta es vuestra 100% merecida vale vale, pero como coño se llama el que es de blizzard y que recuerda mucho a esto era el dual force 3, ¿verdad? era ese, claro 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 claro, uy era de play 2, ¿eh? uy, esto puede ser by city tío, GTA 3, ¿eh? by city, no creo que nunca había tantanía en el by city GTA 3 grand deft auto i, 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 i nada ese es San Andreas Dios plan bueno, pues sí que estaba neblao, ¿eh? o sea, anulao clavao este es obvio a ver ¿qué pasa si las suscripciones prime llegan a 14.000? pues mira es sorpresa esto puede ser Tomb Raider lo digo por la calva y por si que es si que es si que es si que es no fucking way no fucking way yucatan el juego facilito, ¿eh? solo por lo he mirado por la cabeza la 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 almendra y por esto, tío easy hacks en efecto en efecto mi estimado esto de coño es Killzone o sea estoy en la o sea que me pasa gente porque soy tan insano porque soy tan insano o sea que hola tengo una memoria fotográfica para juego o sea para otra cosa no tengo memoria para nada absolutamente nada en la vida pero para esto, tío nací con un don te lo juro esto es o un circo el interior de un circo o una explosión en el cielo de Battlefield pero me parece menos probable me parece menos probable porque no creo que esto sean estrellas y esto sería muy esto parece un circo por esto y por esto ¿en qué juegos hay circos? ah no espérate esto puede ser el Final Fantasy si yes no nunca pisaste tierra ¿verdad? he pisado muchas tierras in game he pisado muchas tierras in game esto parece un Uncharted o o o o o yo diría que es el Uncharted de cabeza de cabeza me tiro a la piscina me tiro a la piscina y más específicamente el Uncharted 3 aunque no 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 cállate la boca cierra el hocico ¿cuál es el Uncharted que ibas al Tíbet? ¿cuál es el Uncharted que ibas al Tíbet? el 3 es el del avión era el 2 ¿verdad chat? el 1 no el 2 era el tren pero el Tíbet era el 2 ¿no? el 2 como sea me parto mi el 2 Terraria Starbound yo diría más Starbound eh espérate espérate ¿qué ha pasado? no 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 ¿dónde estaba? tú ¿en cuál me he quedado gente? aquí aquí yo creo que ese es el Starbound pues un saludo pues un saludo chicos pues un saludo pues un saludo un saludito me acuerdo perfectamente de cómo era el árbol y he visto los planetas y he dicho vale sí facilito esto sí que puede ser un Battlefield eh que no sí a ver Battlefield 3 es no ¿Halo? no espérate no el Halo no es el Halo no es este no será el que era es una flor que se llama Flow no esto puede ser esto me ha recordado el Sábado de Colosos pero no no ya ¿qué coño hace esto el Sábado de Colosos? ¿sabes? esto yo sinceramente pienso que es es que esto es como esta hierba no o sea esto me hace pensar que es de una época más allá ¿sabes? y esto también muy lejana pero esta hierba hace que piense que es algo más reciente ¿sabes? tipo era de Play 2 o sea Play 3 y Xbox 360 ¿sabes? y esto es una cabeza pero no la reconozco ahora ¿en qué juego puede haber este rollo cartoon y algo moderno porque claro iba a decir yo que sé un un lo diré oh fuck se me ha olvidado el nombre pero en fin ¿qué puede ser esto? o es un juego indie o es algo que se nos está escapando mira como tengo muchas oportunidades voy a dar un Call of Duty aquí solo para ver si es algún Call of Duty lo dudo bastante la verdad lo dudo pero no ni cerca cabrón cállate la boca es el que he dicho de la planta no se llamaba Flow es que eras una puta flor que iba a Flow no era Flow se llamaba Flower tócate la polla tío era el que dije al principio loco con esta imagen era el que dije pero no se llamaba Flow no sé por qué tenía en la cabeza que se llamaba Flow era Flower era Flower de acuerdo estos juegos que eran como decimos técnicas de juegos de nueva generación de la época este ya lo hemos hecho si esto parece una nave ¿no? esto parece una nave esto estoy más perdido que mis tetas voy a probar un F0 por los Loles pero lo dudo no, ¿ves? eso era otro Wipeout parece algo de cállate la boca cállate la boca cállate la boca cállate el hocico cállate el hocico cerdo esto parece Star Wars ¿cómo se llama el Razer? Pod no, no se llama Razer se llama PodRazer creo, ¿eh? o era Razer a secas era PodRazer, ¿no? oye, antes me ha salido el primero, loco ¿aquí? ¡no! ¡no! tío, parece esto el estadio donde está en fin ya sé que es de carreras pero ¿qué coño puede ser? o sea, me está poniendo como datos de que es como Raze Razer Speed Racer ¿qué? y no es un F0, tío no se da otro Wipeout o sea, me parte la polla porque ya había dos Wipeout 2 ¡es un Wipeout! ¡ah! ¡ah! yo pensando que no iba a salir porque ya salió antes tres salvado 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 yep please don't be burro ah, don't be burn por favor, no te quemes ¿esto puede ser el katana 0? yikes esto puede ser esto puede ser creo que es algo o sea, es 2D pero actual ¿sabes? típico juego de Steam esto puede ser ¿cómo se llama la mujer esta, tío? púrpura no violet no gris no es la niña del pelo naranja o algo así está la Switch que siempre me preguntan ¿es has jugado este juego? yo, sí en la Switch eeeh gris ¿cómo se llama? purple cerda the game es que creo que es ese creo que es ese celeste eso dime que es ese por favor celeste ¿puede ser celeste? no, tío gatos no he jugado a esto en mi vida, gente cat life plataforma xbox one xbox series xpc ick the cat what cojones esto, chat esto lo he jugado a mi vida, Julio eeeh juego de 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 cat in 3 ok, tío mojique de estudios esto no lo ha jugado ni el creador a space for the unbound wow 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 rarete 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 ey parece como un no es un pokémon pero parece como un bicho ¿no? con el cuello largo y estos son como los cuernos y esto la nariz y esto la ceja parece como algo marino marino no es esto puedes no espera espera nada no es popi ya está en la lista eeeh shit wow estoy perdidísimo mira voy a poner esto por los goles pero no es estaba claro ey 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 será el odyssey Waaaaaaaaa Toad La cerdita de Toad No es Capitán Toad ni de coña Esto es Capitán Toad, cabrón O sí, porque la perspectiva, cuidado, eh La perspectiva, cuidado Ooooooh Ooooooh No es en tu cara, Alex En tu cara In your face Se veía por la perspectiva de esto, ¿sabes? Que siempre estaba como visto desde lejos Y desde arriba, ¿sabes? Fuck, esto no voy a tener ni idea ¿Sabes cómo se llamaba el juego de antes? Este era la pela, este va a durar a vosotros El que era antes de un tío Con el pelo en plan de liberar otro gol ¿Cuál era ese? Que era el 2, este va a ser el 1, seguro ¿Esto es el contra? Una polla, esto es el contra ¿Tan gordos estaban los personajes en el contra? No way, no way, no way, no way El original, ¿no? No, habéis fumado 5 porros, chat Os habéis fumado 5 Esto parece un juego de turnos, ¿no? Y aquí están los enemigos Y aquí Sí Sí, 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 sí Creo que vais bien Creo que es un Final Fantasy ¿Cuál? A saber El 5, el 6 El 3 Facilito La, los hacks Los hacks Esto me suena Ey, ey, cállate la boca Esto, esto, esto Uy, esto me suena muchísimo, cabrón No, como coño se llamaba el juego de... El día de los... A Tentacle Day Day o de Tentacle No Ey, ey, Pizza Tower Literalmente tiene que ser Pizza Tower O sea, acabamos de ver el tráiler Y literalmente el estilo artístico es igual El estilo artístico es igual Sin haberlo jugado El juego es en Paint Cabrón, 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 cabrón Esto es... Vamos, esto lo he jugado Callaos, eh Atentos 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 Eh... Riders Republic For fuck ¿Sabes por qué lo he adivinado? Primero por el Blur Segundo por el Waypoint Y tercero por... Eh... La... Los humanitos estos, ¿sabes? Los... Que justo lo jugamos hace poco en stream Y... Eh... Dijimos, o sea, estos no son players, son bots Sí Ya por esto me hubiese asesorado Pero me hubiese costado más Con esta imagen Que por la primera, eh Lo tengo muy reciente Aquí ya lo hubiese adivinado 100% Hay que tocar lo de césped Sí Sí Cuando yo llegue a eso Chicos, recordadme Este stream Eh... Eh... Esto es un Tycoon O un SimCity O algo así Este es el típico... ¿No? Eh... Buah, este chat No lo voy a adivinar Este me tenéis que ayudar SimCity No, no El SimCity no se veía tan mal El SimCity no se veía tan mal Coño, pues sí Sí, 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 sí Claro, pero es que hay muchos El de la DS a lo mejor ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿El 2000? Vale, este es vuestro Oh, buenas, chicos Buenas, chicos Mira que lo he pronunciado, eh Lo he dicho Pero he dicho Ni de coño se veía tan mal El SimCity Además, como he visto esto He dicho O sea, este es el Típico de hacer parques Atracciones y cosas así, ¿sabes? Eh Esas patas, válgame Creo que estas patas De hecho son de Nina, ¿no? Lo que no sé Es porque está encarcelada Pero, vamos Los colores y todo Me ha amargurado Oh, what? ¿Tú pensabas que era? Oh Lo habéis visto, ¿no, chat? Habéis visto donde quería llegar con esto Lo habéis visto Pues ahora sí que estoy perdidísimo Estoy perdidísimo ahora, tío Estoy perdidísimo A no ser que sea un comando Y estoy Ya está No No es un comando Pues ya está Estoy gusto, chat Esto, ni puta idea Westland 3 Westlands Westland No Ravis me sumario No, no, no ¿Qué puede ser esto, chat? A lo mejor es Ah, no Wasteland No Wasteland O sea, Wasteland Pero Wasteland 3 Oh, qué buena, chat Qué buena, gente Qué buena Bueno, ya Jugamos a algo Jugamos a algo No, chicos Esto es el 60 seconds O sea, 60 seconds Ya está, ¿no? What? Cabrón, esto es donde Guardas ahí A tu mujer Y a tus hijos Eso lo tenemos que probar alguna vez Y no es ese Te juro que Infamos Estar igual Y estás jugando porros Estás jugando porros Mi rey 30 seconds ¿Existe? No 70 seconds ¿De qué vas a... O sea, nunca he visto A trillones de streamers Jugar a eso Pero nunca Reatomized ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el bueno? Este parece más Reciente Tienes que salvar A tu familia Dolores Pequeño Timmy Es como que hay Una bomba nuclear Y tienes que 60 segundos Para coger Agua, comida Cosas así Y guardarlo en el búnker Y depende De lo que hayas cogido En la run Que son 60 segundos Pasa los días Y como que Tu familia va muriendo O lo que sea Algo así Algo a este Es que a mí no me suena Coges a los niños A la mujer Y en 60 segundos Tienes que hacer todo eso Y van pasando los días Y la gente se va muriendo Y le crece la barba ¿Está en español? ¿Está en español? Está en español Chicos Lo probamos Lo hacemos Un par de run A ver como coño va esto Pero el ratomice De este es el bueno Parece el más reciente Porque yo vi eso Una vez Pero no tenía El 3D Que tiene ahora Ahora tiene como Gráficos en 3D Es buenísimo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!